Buenas tardes nuestros queridos vecinos, ¿cómo están el día de hoy? Día viernes, último día de la semanita y mañana fin de semana. Nos toca descanso a algunos, a otros no, como también cogería. Muy bien Amantina Beléndez, hablando de que no les toca descanso, no, si me toca descanso, pero ahí voy a tener un leve, no descanso, pero descanso de al fin y al cabo. Bueno, podemos conversar también del evento que va a haber mañana en un ratito más. Vamos a estar hablando de varias cositas. Amantina Beléndez, día viernes, último día de la semana, saludamos por supuesto a todos nuestros amigos que nos están viendo, toda la gente que nos ve a través de las pantallas de nuestro canal y también a quienes son parte del equipo, a nuestro señor director, ahí al Tequito y también al Rafita que están ahí acompañándonos desde arriba, Amantina. Exactamente, y a veces Rafa baja, nos hace reír y así. Exactamente, día viernes, último día, pero no por ser último día, tenemos menos noticias Amantina, tenemos un día bastante noticioso, sobre todo tú que te tocó ir a cubrir algo importante. Sí, mira, la verdad las cosas van a partir al tiro con la novedad, porque ya, mira, hemos llevado días, semanas, si no me equivoco, con el tema del transporte en la comuna. Yo creo que casi un mes. Puede ser, ¿cierto? Sí, puede ser, puede ser. Un par de semanitas, sí, por ahí. Y resulta que todos los días hay novedades. Y ayer, Mirko, te cuento que las autoridades, los alcaldes de Buin, obviamente Paine, Isla de Maipo, Calera de Tango y Curacabí, fueron a Paine porque llegó el ministro de Transporte. Ya. Así que tenían una reunión y empezaron a entablar las problemáticas porque no solamente afecta a la comuna de Buin y que se sepa, sino que afecta a toda la región metropolitana, pero ojo, a comunas que precisamente están anexadas, estas que, cierto, están más alejaditas del centro, que no funcionan con un sistema de transporte que es de la línea, cierto, Transantiago, sino más bien con buses, exacto, sino más bien con buses interurbanos. Así que tuvieron ahí una conversación y se plantearon algunas propuestas, soluciones al corto y al largo plazo, de las cuales vamos a estar conversando después de la nota. Porque ayer vi que subiste la noticia de Netflix y todos decían, ya, pero está bien lo de Netflix, pero qué pasa con el transporte en nuestra comuna. Yo la verdad es que tiendo a no ver los comentarios. Yo siento que ahí está el material y listo, porque siempre a veces... No, hay que ver los comentarios. Yo la verdad es que no. Yo los veo por ti. Siento que es un dejaste, porque a veces siempre hay alguien que no le gusta la cuestión. Siempre hay alguien que no le gusta. Es como, espérate, mira, ni siquiera me digáis, pero me imagino esto. Con tantas cosas importantes que hay, usted descubriendo esta cosa, que estamos hablando de Netflix. ¿Es así? Sí. Ya, perfecto, porque siempre pasa, es casi como un calco a veces que se pasa eso. Pero tenemos harta, harta disposición para hacer todo tipo de material. Y además que tampoco podemos informar mucho de transporte si no hay novedades o todavía no se habían tablado las reuniones, entonces en realidad teníamos que esperar. No, pero ojo, el tema que pasa es que tú dices, oye, llevo semanas, meses, años haciendo notas que tú dices, esta nota es de contingencia, esta nota es de contingencia, comentario, tres, cuatro, qué sé yo. Sí. Y te hacía una de Netflix, llena de comentario, llena de comentario. Y claro, dicen, oye, ¿por qué no cubren cosas importantes? Bueno, la idea es que tratamos de hacer varias cositas, una de contingencia. Muy transversal. Y una también que sea más livianita, porque no podemos estar siempre generando el conflicto, tensión. Oye, si también necesitamos de alguna manera buscar algo positivo de poder hacer. Eso. Oye, me habla señor director, en el mío si puede ser señor director, por favor. Perdón, es que estamos haciendo, me están ayudando a instalar algunos sistemas, unos software para poder ahí hacer, evitar algunas cosas, ya, eso Amantina Belende, así que no dirá en Netflix, pero bueno, ¿qué pasó? No, pero sí, estuvimos viendo el tema de transporte, así que el que comentó y dijo, ya, pero preocúpense de esto. A ver, por supuesto. Por supuesto que nos preocupamos, por supuesto. Déjame pegarle el link a este gallo, al tiro, al tiro. Imagínense, no, sí, fueron varios. Déjame pegárselo a todos. Imagínense que, obviamente, Mirko Gérez como reportero, que lleva años también trabajando en el canal, y yo también que soy periodista, obvio que tratamos de ver la contingencia, pero no podemos sobreinformar o malinformar, porque al final si hablamos por hablar de lo que pasa en el transporte, no tiene mucho sentido. Entonces, cuando existen novedades y hay noticias que entregarles, obvio, obvio que se las vamos a entregar. Y ojo, Amantina, que también ayer cubrimos el tema del transporte. También lo cubrimos. Estuvimos ahí, me tocó pararme ahí afuera del terminal. Yo creo que vieron solo esa y no vieron las otras que publicamos. Y eso es lo que me pasó. Oye, ya, entonces, ¿qué? Nos vamos a ver la notita del transporte para comentarla a la vuelta y explicarla un poquito mejor, porque a veces algún lenguaje puede ser un tanto dificultoso. Pero en resumen, yo les quiero contar qué pasó después de la notita para que la vayamos a ver y vamos comentando qué novedades hay con el transporte. Veamos. La problemática con respecto al transporte público en la comuna sigue más presente que nunca. Vecinos y vecinas afectados día a día en su rutina. Es por ello que alcaldes de la comuna de Buin, Paine, Isla de Maipo, Calera de Tango y Curacaví se reunieron con el ministro de Transporte para buscar soluciones. Pero, ¿cuáles fueron estas propuestas? Le pido a la gente que me está escuchando que entienda que este no es un problema fácil. Lo que creemos que lo que hay que lograr en este caso es tener una mirada, como decíamos, de corto y largo plazo. Vamos a armar una mesa de trabajo con, como decía, con el gobernador regional, con el delegado presidencial, la delegada presidencial, con el alcalde, que juntos podamos mirar el contexto de la región completa y en base a eso poder definir cuáles son las medidas de corto plazo que podríamos tomar. Tenemos una cierta cantidad de vehículos, tenemos una cierta cantidad de conductores, tenemos que avanzar en, por ejemplo, generar instancias para que más personas se interesen en conducir. El foco en el largo plazo está en ir trayendo la electromovilidad a toda la región, que ojalá la brecha entre las regiones o los sectores más rurales y la capital se vaya cortando. Y ahí es clave poder tener un mayor control por parte de la autoridad de los servicios que se dan, porque el marco regulatorio que tenemos hoy día no lo permite. Al largo plazo la necesidad de un marco regulador que potencie las facultades del Ministerio de Transporte a fiscalizar la frecuencia o simplemente que la gente conozca cuándo pasará su bus es esencial. Como también mejorar los incentivos y beneficios a conductores, números que hoy en día son negativos e insuficientes, se habla de pocas máquinas y choferes. Al corto plazo la solución es una mesa de trabajo con las autoridades presentes en mira de mejorar la conectividad con la capital. Sabemos que es un problema de largo aliento, pero nosotros fuimos claros. Necesitamos que se regule y se fiscalice el transporte público en las comunas rurales. Que poder saber a la hora que sale el bus, que cumple los recorridos. Y lo otro que es fundamental en materia tarifaria. O sea, necesitamos que el subsidio llegue a nuestros vecinos para que no sigan pagando lo que están pagando hoy en día, donde las personas que viven más lejos, la gente más humilde, la gente de campo, es la que más paga hoy en día por transportarse. Sabemos que estamos siendo escuchados, fuimos a dejar una carta y bueno, que haya venido acá, que nos van a escuchar. Hemos puesto la problemática que es similar en todo el mundo rural y esperamos que en esta mesa de trabajo se nos invite y que podamos participar y aportar, no solo con la teoría, sino que con lo práctico. Yo creo que aquí la teoría a veces no funciona bien y lo práctico va a ayudar a solucionar y mejorar el servicio, sobre todo en las horas PIC, para que el mundo rural pueda llegar a sus trabajos en la hora y en los tiempos adecuados. La tarifa del boleto en el transporte también fue parte de las propuestas de los alcaldes, considerando como desproporcional el precio en las comunas rurales, como también los aforos en los taxis colectivos, buscando como pronta solución que trasladen a más de cuatro pasajeros por vehículo. Una problemática que en el corto plazo buscará en esta mesa de trabajo y en conjunto con las mismas autoridades de la zona, propuestas urgentes, escenarios como largas filas para tomar un buzo colectivo, cinco horas diarias en promedio solo en traslado o tarifas excesivas, será el objetivo principal. Estas notas, ¿por qué no hacen estas notas en vez de las otras de Netflix? Que andan haciendo cuestiones de Netflix. Hacemos de todo, hacemos de todo, señor, señora. Ahora, mientras veíamos la nota, estoy echándonos como una... ¡Ay, estoy mentira! Lo que vi, 17 comentarios, que el resto ya llenarse de odio, prefiero no hacerlo. 17 comentarios tenía la cuestión. Y el otro día hizo una nota súper importante, Martina, tres comentarios, mi tía y mi mamá. ¿Y yo? Y tú, fíjate a la otra. Nada más. Tengo que revisar los comentarios. Nota importante, ni una cuestión de comentarios. Y la otra, 17 de Netflix. Bueno, esperemos que esta también tenga la misma controversia que generó tu nota de Netflix. Amigos, los que comentaron en Netflix, ahora sí vos, denle a esta, cóméntenla vos. Oiga, comentamos también las novedades, porque a veces ven las notas y dicen, oye, yo que como en las mismas no entendí mucho. Claro, algunos quedan así como... Y esta viene, es perfecto. A veces uno trata de ser lo más entendible posible, pero en general estas reuniones son un tanto... Muchos tecnicismos. Muchos tecnicismos, uno trata de traducirlo de la mejor forma posible, pero mire, en resumen, al corto plazo lo que se va a generar es una mesa de trabajo. ¿Qué consta una mesa de trabajo? Donde se pueden reunir todas las autoridades, pero las autoridades que importan, que son las que están obviamente ahí, al pie del cañón, donde son los vecinos, donde las papas queman exactamente. Porque, por ejemplo, si se insta una mesa de trabajo, obviamente con secretarios, los Ceremi, parte de la gobernación, obviamente sigue siendo un pilar fundamental, pero también es importante incluir a las autoridades que están cercanas a donde está ocurriendo el problema. En este caso serían los alcaldes. Así que es muy importante que se abra esta oportunidad, que el ministro haya abierto las puertas para poder conversar y proponer soluciones de forma inmediata. Algunas que son urgentes, que se pueden implementar en el corto plazo, y otras que es obviamente lo que se quiere llegar al largo plazo, que estas situaciones no se vuelvan a repetir en el futuro. Esa es la solución al corto plazo, la meta, o sea, la mesa de trabajo, en el cual se pueden entablar propuestas de los distintos alcaldes, porque son ellos los que manejan más o menos cómo podrían tomarse ciertos caminos o ciertos rumbos. Se tocó también, no sé si se tocó, el tema de que en el MetroTren pueda de alguna manera tener un servicio que ayude un poco a alivianar la carga de los buses. No, no se entabló con esta empresa privada en específico, sino solo buses y taxis colectivos. Con respecto a los buses, obviamente van a analizar el tema de las máquinas, la cantidad de máquinas y la cantidad de estoferes que no va a acorde. ¿Qué está pasando? Obviamente que no hay tantos estoferes, va a haber que mejorar incentivos, beneficios, etc. Fueron parte de los planteamientos. También, obviamente, ver la forma de crear un marco regulador, porque hoy en día, miren, en palabras sencillas, el Ministerio de Transporte no tiene la facultad para, por ejemplo, fiscalizar cada cuánto pasa un bus. Entonces, eso se mejora solo con un marco regulador que les dé la facultad y la autoridad para fiscalizar y así usted sepa, por ejemplo, cuándo va a venir su bus, a qué hora, en qué minuto, que fue parte del planteamiento. Y por parte de los taxis colectivos, los aforos. Que en vez de que esté trasladando a cuatro pasajeros, pueda trasladar a más van, buses, etc. Amantina, y ojo, dicho en simple también, o viendo cuál es la raíz del problema como inicial, según lo que me explicaban el día de ayer ahí en los buses Wimaipe, para la pandemia, obviamente, estuvimos todos en cuarentena. Lógico. No podíamos salir y, por ende, la gente no tomaba buses. ¿Qué pasaba? Que las pocas personas que tenían que ir a trabajar se subían a los buses Wimaipe, pero tenías, no sé, 20 conductores de buses, de los cuales, a lo mejor, solamente necesitabas seis buses para poder llevar y traer a esa cantidad de gente que estaba yendo porque el resto estaba todo en su casa. ¿Qué hacías con el resto de los conductores que no podían, que no iban a ocupar el bus? O sea, ahí se generó un problema, porque ellos no podían trabajar o no se les daba el ingreso para poder trabajar, obtener ganancias, y se deciden cambiar de ruro, ir a otras líneas o trabajar en otras áreas. Una vez que volvemos de alguna manera a salir a retomar la vida cotidiana, estas personas ya tenían un trabajo distinto, ya se dedicaban a otra cosa. Por ende, varios de ellos dejaron de trabajar como conductores de buses una vez pasada esta cuarentena que tuvimos durante la pandemia. Y esto genera un problema, el inicio del problema, que era de que finalmente estas personas ya tenían otro trabajo. Y hoy por hoy, ahí está esta carencia de conductores, no han podido llegar nuevos conductores a la línea. Y finalmente se ha alcanzado a percibir, pero, según lo que me decían los conductores, han intentado que no sea tanto, que la cantidad de frecuencia con la que ellos salen sea lo más parecida a lo que tenían anteriormente de la pandemia. Y también ellos mismos, como conductores, han tratado de suplir esto con más horarios, qué sé yo, para que la gente no se permita. Sí, porque tú precisamente estuviste conversando con ellos ayer con encargados de buses Wismaypo. Por eso tienes ahí la información de primera fuente. Exactamente. Estuve conversando con parte de los empresarios de buses Wismaypo, quienes nos contaban sobre esto. Hicimos una transmisión en vivo en las noticias el día de ayer, y ahí nos aclaraban un poco este panorama. ¿Qué era lo que pasaba? ¿De dónde venía este problema? Y ellos también decían, ¿sabes qué? Y nos sentimos un poco mal, ¿por qué? La gente dice, los buses Wismaypo no pasan. Pero resulta que en los horarios punta tenemos un camino Wismaypo que está, pero, saturadísimo. O sea, esa es una de las arterias principales que conecta Wismaypo con Wismaypo. Y finalmente se pueden perder mucho tiempo en el taco entre todos los colegios que tienes desde el Alto del Valle en adelante hasta el San James, que es el último, en ese tramo. Y en ese tramo están mucho rato perdiendo tiempo, por decirlo de alguna manera, los buses para poder llegar a lo que es el centro de la comuna. Y eso hace que se demore más en llegar ya a lo que es San Martín, qué sé yo. Así que ese es el problema. Yo creo que igual, ahora, más que estar buscando, obviamente, quiénes son los responsables, si Wismaypo, otra empresa, vialidad, etcétera, solucionarlo. Claro, ya se sabe cuáles son los conflictos, cuáles son los factores que están potenciando que la gente viaje durante tantas horas, que los buses pasen con tan poca frecuencia. Ya se conocen factores importantes y con los cuales se podría eventualmente estar trabajando en soluciones al corto, mediano y largo plazo. Así que yo creo que hay que enfocarse en aquello. Ya está la mesa de trabajo, así que esperemos se genere lo más pronto posible para que podamos obtener soluciones. Y la gente de verdad no se vea tan afectada en su rutina del día a día, estar viajando cinco, seis horas diarias de tormentos. Exactamente, eso. Tenemos información específica. Ay, 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 Mirko, pagaste tu permiso de circulación. Ajá, sí, pues. Hablando de transporte. Con tu permiso, Winn avanza. Permiso de circulación, punto de pago horario extendido. Calle Florín Román. Última oportunidad, el repechaje que mantiene Belén. Esto es tu oportunidad. Calle Florín Román es 190 y también la dirección de tránsito de Almacéa 604. Hoy hasta las 6 de la tarde, ¿ya? Y mañana sábado también hasta las 6 de la tarde. De las 8.45 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahí para quienes quieran, por supuesto, necesitan realizar el pago del permiso de circulación. Sí, por supuesto. ¿Y tú? Yo no, todavía no. Ajá. Listo. No, vamos a ir con multa, ya lo sé. No se preocupe. Lo que pasa es que no puede pagar. Mira, la verdad de las cosas es que no puede pagarlo por un tema específico. Pero tiene que ver con que estoy arreglando algunas cositas del vehículo. No lo... Ah, ya. No puedo todavía. Yo... Que los ingresos, usted ve, uno se tiene que agarrar con las cosas. Sí, había que esperar hasta... Y ahora con esta cuestión de lo que hablaba el otro día... Más encima me pilló una multa, ¿no? Servicio impuesto interno y toda esa cuestión. No, además del permiso me pilló una multa, imagínate. Sí. Sí, tengo que juntar la plata. Terrible, todo mal esta última semana. Aquí nosotros dos parábamos igual, chileno común y correcto. Sí. La platita la ganamos igual. Servicio impuesto interno, nos quitan la cuestión, me mandan a hacer una nota en Netflix, más encima, qué terrible. Oye, ya, permiso de circulación, información importante, muchas gracias, chiquillos. Y operativos de aseo en tu barrio para el mes de abril, 2022, Día del Cachureo. Ahí aparecen todos los horarios, Mirko, viernes primero, Villa El Progreso, sábado 2. Esto es Maipo. El sábado 2 tenemos Nuevo Win, etapa 5, la coordinadora esquina Límite Urbano. El día viernes, Antina, el 8. El despertar de Maipo, Los Naranjos, esquina Los Nogales, sábado 9, que es el cumpleaños de mi hermoso hermano, Villa Esperanza de Maipo, Plaza Villa Esperanza, el sector específico. Viernes nuevamente. El viernes 22 tenemos la Villa El Diamante, en el rodeo con Manuel Rodríguez Sur, y el sábado 23, Amantina. Población Arturo Prat, por último, viernes 29, Comité Las Patagüas, sábado 30, Montañas de Angostura. Está todo este calendario, lo pueden encontrar en las redes, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros también los compartimos a través de las redes sociales, así que agríganos ahí como Amantina Meléndez, Mirko Giria Medios, Canal Win, somos todos, en Facebook e Instagram, y también, por supuesto, Ilustre. Municipalidad de Win, donde usted puede encontrar todos estos afiches, y además con información que le va a favorecer y poder realizar esta actividad sin ningún problema. Hay alta gente que junta a Cachureo y que a veces uno necesita botar cosas, está haciendo remodelaciones, viene, pero impecable estos días. Señor director, este es un momento. Ya, nos vamos... ¿Qué hiciste? Tenemos el mal de Dios, ¿quién es con el director? Oye, nos vamos con... Mal de Dios. ...con la segunda patita de Netflix. No, nos vamos con... Ahora sí nos vamos con una nota de verdad, una nota que vale la pena. Oye, pero si la de Netflix también es de verdad. Yo pienso lo mismo. A mí me encantan esas notas. Sí, más encima estábamos hablando de que te iban a subir... No cacharon. Y si usted considera que hay otros temas que también deberíamos abordar, usted dice, oye, pero ustedes, ¿dónde? ¿Qué mundo viven? ¿Qué tema están tocando? ¿Qué tema están...? Opine. No cachan nada. Consúltenos. Haga también su... O escríbanos. Consúmenos culpa. Escríbanos al número de WhatsApp que aparece en pantalla y digan, mira, ¿sabes qué? Hay aquí un temita que podrían tratar, pero obvio. Escríbanos también ahí al número de WhatsApp, más 569-2192-0968, y así usted no nos culpa por hacer notas que no sirven de nada. Típica esa, como, oye, pero no cachan nada. A mí las cuestiones que andan cubriendo... ¿Qué cubrimos? Andan... Netflix, Netflix. Netflix, Netflix. Ahí está. Si usted considera que tenemos que cubrir algo, si hay algo que usted considera interesante, más 569-2192-0968. Ahora vamos con la quise de Amazon. No. Hola, Nacho. Hola, Nacho. No, nos vamos con los pavimentos participativos. Se han realizado la reparación de varias calles en la comuna de Wynn. Estuvimos conversando con un vecino ahí del sector de Avenida Manuel Plaza que nos contaba. Estaba muy contento sobre los trabajos que se están haciendo. Estuvimos conversando también con la encargada de pavimentos participativos en la municipalidad de Wynn que nos cuenta un poco sobre lo que son estos proyectos, de qué manera a gente puede postular y cuáles son los que ya se han reparado. Perfecto, veamos. Vamos a verlo después. Continúa el programa pavimentos participativos en algunos sectores de la comuna de Wynn, instancia en la que los vecinos pueden ver mejorado su entorno en la reparación de calles, pasajes y veredas. En esta oportunidad, más de 65 sectores fueron beneficiados en diferentes puntos de la comuna, por nombrar algunos, el pasaje Matarelo-Trento-Adige en los Jardines 1. En Arturo Prat, el pasaje Diógenes-Poblete. En Valles del Maipo también otros sectores fueron reparados como también en el sector de San José de Biluco y muchos sectores más. Una inversión total de más de 848 millones de pesos en este llamado 29. En Oscar Espinosa, encargada de pavimentos participativos del municipio, nos entrega los datos y cómo se postula para estas mejoras. Consiste en que los vecinos puedan venir a postular sus calles y es con una ayuda de Servio que se postulan las calles, las vías y en realidad es mejorar las condiciones que los vecinos viven en la comuna. Manuel Plaza, Maipo, Biluco, entre otros, Valdivia de Paine también, que es un sector que está como muy apartado de la comuna, entonces, entre otros que han sido beneficiados. No hay un criterio definido desde Servio de quienes pueden postular, simplemente la gente tiene que venir a entregar una solicitud con las calles que necesitan postular y de esta forma nosotros vamos viendo cuáles son los criterios que se realizan en el proceso de postulación. El llamado 29 ya se ejecutó, es un llamado que se ejecutó el año pasado y que terminó este año solamente subsanando las observaciones que había que sacar desde Servio donde se hizo una pre-inspección en conjunto, donde se vio el detalle, si el trabajo se hizo bien, si los vecinos estaban conformes y ahora estamos a la espera de que Servio nos pueda brindar una fecha a hacer entrega de las calles, de los pasajes y poder inaugurarla en conjunto con los vecinos. El llamado 32 se hizo durante enero y febrero, el llamado a que los vecinos postularan, entonces ya estamos en proceso de recopilar documentos, información con los vecinos, ya estamos en contacto con Servio de que nos están solicitando como proyectos de ingeniería, todo ese tipo de cosas que conlleva el programa, pero ya tiene que ser para el próximo año porque es un proceso de todo un año donde tenemos que primero ser aprobados por la Serem y luego por Servio y ya que puedan salir postuladas las vías. Que es importante que los vecinos también estén al tanto de estos programas porque muchas veces desconocen este tipo de cosas, de este tipo de beneficios que la municipalidad otorga y nada, postular y que podamos salir en conjunto y con los vecinos. Además, estos días se realizó la repavimentación de un tramo de la avenida Manuel Plaza, proyecto perteneciente al tramo 28 del año 2022. Conversamos con uno de los vecinos del sector que nos cuenta su parecer sobre estos trabajos. Sí, bastante bueno, se demoraron bastante poco también. Bueno, ustedes están viendo, se está viendo cada vez más bonito. Hace bastante años que no se hacía nada aquí en la población específicamente. Por lo menos estamos bastante contentos de que se esté arreglando aquí. Aquí hay una feria, así que ustedes más o menos ya saben, aquí hay un brazo de la feria. Esto nos va a traer un poco de progreso para todos los que trabajan aquí. Bastante bueno, una buena iniciativa. Claro que lo ideal sería que se puedan arreglar las veredas para que sea completo y se vea un poco mejor. Como 30 años, hace mucho tiempo que no se hace nada aquí en esta población. Son muy pocos los beneficios que ha tenido esta población. Sería un ideal que el municipio se diera una vuelta y viera todos los pasajes de aquí, de la población de Arturo Bras, porque ya está muy desgastado estos pasajes que se hicieron hace más de 20, 25 años con participación de aquí de los vecinos y todo. Una gran iniciativa que viene concretándose año tras año y que se espera pueda alcanzar la mayor cantidad de pasajes y sectores en la comuna para beneficiar de forma directa a los vecinos que transitan a diario por esos lugares. Ahí está, Martina Beléndez, pavimentos participativos. Es algo que, por supuesto, beneficia a varios vecinos de la comuna. Sigue siendo el llamado 31. Este es el que estábamos viendo en el 29. Ah, era el 29, los que quedaban... Sí, mira, por ejemplo, el de Avenida Manuel Plaza era el 28, que quedaba del año 2020, que por el tema de la pandemia se habían ahí retrasado algunos trabajos. Sí, quedaron pendientes dos, si no me equivoco. Claro, así que ese era del 2020, se retrasó por el tema de la pandemia y del 29 teníamos ahí varios pasajes que mostrábamos en imágenes y del 31, que es el actual, hay unos proyectados para unos meses más y el otro para el primer semestre del 2023, según lo que nos decían. Perfecto, y además que es progreso, de verdad, está quedando bien bonito. Esto, obviamente, van a generar algunos, a lo mejor, conflictos. Aquellos que dicen, pucha, pero es que yo siempre paso por aquí, ahí me interrumpen el tránsito. Pero hay que entender que, como tú habías mencionado la otra vez, el progreso trae alguna... Complicación. Complicación, y parte de eso es que usted no puede transitar por el mismo sector, porque si usted, ¿cómo se arregla? ¿Cierto? Exactamente, claro, por ahí... Hay que coger caminos alternativos. Sí, mientras, si el problema tiene que ver con progreso, que es reparar en vez de, o sea, de mejorar y no que esté cerrado porque no se puede pasar y no hay forma de arreglarlo, y creo que igual es bien aguantar un ratito. Lo mismo que en el camino Wimai, pues ahí se ha generado algún atochamiento lo menos posible, creo, eso sí, por el tema del horario en el cual están trabajando, y eso ayuda a que ya la gente pueda transitar por ahí con coches, con sillas de ruedas y pueda tener un camino más fluido hacia uno, que eso es positivo. Exactamente. Oye, tenemos más cositas que contarles porque, y esto ya no es tan positivo. Ah, otra de Netflix, de nuevo, ¿no? Otra de Netflix. Y ahora todas las noticias negativas, vamos a decir Netflix. No están de Netflix, ¿ya? Sí, están negativas, no, y de verdad pongámonos, pongámonos en serio. Ah, en serio, ya. Sí, ya, porque, miren, esto tiene que ver con los niños, cuando están involucrados los niños, aquí ya no nos ponemos tan a la chacota, hay que tomar conciencia porque, Mirko, está el síndrome inflamatorio del PIMS, sí, exactamente, multisistémico, síndrome inflamatorio multisistémico, que sus siglas en inglés es PIMS, ¿cierto? Y ahí se traduce. Y la verdad, ¿por qué estamos tocando este tema hoy día? Porque llegó el primer caso, bueno, ya se diagnosticó, se confirmó el primer caso de un menor de nuestra comuna, del que se sabe, por supuesto, del que se tiene noción con este síndrome. Obviamente este síndrome tiene algunas consecuencias, es grave, así que hay que tener mucho ojo, mucho cuidado. El equipo de salud con respecto a aquello, sin darnos mayores antecedentes del caso, por supuesto, del menor, del cual igual vamos a estar pidiendo actualización, lo que se pueda, solamente que nos comenten que el niño a lo mejor se va recuperando, va bien, etcétera, eso es lo que vamos a pedir, nada más. Pero, ¿por qué el personal de salud está haciendo este llamadito? Porque hay un relajo. Ve un relajo en todos, en general, y los niños volvieron a clase, el aumento de casos COVID-19 aumentó, el número de fallecidos lamentablemente también aumentó. Obviamente están asociados a gente adulta, sin embargo, no podemos olvidar que los niños también se pueden contagiar y que hay que tener cuidado. ¿Qué pasa con el PIMS? No se produce mientras es el COVID-19, que también hay dudas con respecto a aquello, sino más bien empieza a desencadenar sus síntomas dos, seis semanas después, incluso de haberse contagiado. Entonces es importante poder estar analizando. A veces cometemos inocentemente el error de decir, no, pero el niño tiene un resfrío, déjalo, que sí, un poco de fiebre, etcétera. Si la fiebre supera los tres días, no baja con nada, con ningún medicamento que normalmente bajaría la fiebre, ya es un indicativo. Hay otros síntomas que nos comentaron, pero me gustaría que vieran la nota. Y ella nos comentó las diferencias. Los síntomas que hay que tener ojo en caso de que los menores desarrollen este síndrome. Además, veamos. Actualmente existe una alta preocupación por parte del equipo de salud. ¿En cuál contexto? Sobre el síndrome inflamatorio multisistémico más conocido como PIMS. ¿Por qué? Porque hay un niño de nuestra comuna que ha sido afectado por este síndrome. Hoy los niños retornaron a clase. Hay una normalización sobre ciertos síntomas respiratorios. Pero, ¿cuáles son las diferencias de aquel síndrome? Conversamos también con profesional de la salud que nos explicó. Actualmente estamos súper relajados en lo que temas COVID respecta. Hay menor consulta, hay menor testeo, la población se ha relajado mucho. Entonces, es importante consultar a toda sintomatología, sintomatología gastrointestinal también. Con respecto a PIMS, la sintomatología más característica es una fiebre persistente que no cede al tratamiento habitual. Ya fiebre por más de tres días. Sintomatología gastrointestinal. Dolor de abdomen, vómitos, diarrea. Y también es característico este rash cutáneo, que es como una especie de eritema de la piel, granitos rojos. Ya también se presenta mucho lengua frambuesada. Síntomas de hipotensión, desmayos, confusión mental. El llamado, ¿cierto?, por parte del equipo de salud es a no despreocuparse. Y, por supuesto, a consultar de forma inmediata, sobre todo si los niños posterior a tener COVID-19 continúan después de las dos a seis semanas con otros síntomas también anexados, como fiebre u otros síntomas respiratorios anexados. Lo más importante es hacer las consultas pertinentes y no descuidarse, ya que el PIMS podría ocasionar también efectos fatales. Debido al aumento de casos que hubo en los últimos meses, también aumentaron los fallecidos a nivel comunal. Ya pasaron de haber dos fallecidos en el mes de enero y con el aumento aumentaron a 13 casos fallecidos en febrero y 11 en marzo. Ya en este caso, con respecto a los fallecidos, afecta más a la población adulta mayor. Y, por otro lado, el retorno a las clases presenciales ha hecho que el índice de contagio en la población en edad escolar aumente. Y ahí es cuando cobra relevancia el tema del PIMS, que es este síndrome inflamatorio sistémico. Entonces, es importante consultar a la sintomatología ya mencionada, porque mientras antes se consulta es más fácil resolver el cuadro. A medida que evoluciona, es más fácil que la persona se agrave y, obviamente, hay riesgo de fallecimiento en algunos casos. Hay datos que son lamentables, como por ejemplo, que en la comuna han aumentado los casos COVID-19 y también la tasa de fatalidad. Por lo mismo, hay que tomar cierta precaución, sobre todo en los niños, en caso de haber contraído COVID-19, estar atento a las semanas siguientes. En caso de presentar nuevamente síntomas, hay que acudir de forma inmediata a los centros asistenciales más cercanos. Por supuesto, en la comuna se siguen realizando todos los operativos para exámenes PCR con y sin síntomas. Lo más importante, estar atento a los diferentes síntomas que pueden ocasionarse y también, por supuesto, hacer las consultas en el momento adecuado. Ahí estaba. Entonces, hay que tener ahí un poquito de precaución en caso de que algún menor tenga algún síntoma. Vamos a tratar igual de ver si la familia, por su parte, quiere darnos información, teniendo igual todo el cuidado posible. Mira, una de las informaciones que manejamos, al menos, es que al parecer serían los mismos papitos de este menor quienes se acercaron a la municipalidad de Buin para dar a conocer el caso. No por un tema de necesidad de dar algún tipo de ayuda monetaria o algo, sino lo que ellos realmente quieren hacer es visibilizar esta situación y que de alguna manera les sirva como antecedente a todos los papitos para poder tener cuidado. ¿Por qué? Porque se hablaba del PIMS como algo, como una secuela, podríamos decir, del COVID en los jóvenes y niños, y que de alguna manera esto podía generar un problema, pero se habló poco de esto o se habló un tiempo y después dejó de hablarse de estos casos. Y es muy latente, sobre todo ahora que tenemos ahí a los alumnos que están de vuelta al colegio y que es, por supuesto, uno de los mayores focos de posible contagio el tema de la vuelta a clase. Exactamente, porque además tenemos que entender que, bueno, esto afecta a los niños sobre los cinco años y empaqueamos con cosas y los niños a veces en el jardín o en el colegio, lo más chiquitito, de verdad que no tienen los cuidados que tenemos a veces los adultos. No sé, incluso a nosotros a veces ya estamos un tanto como frustrados con tanta medida, tanta cosa, tantas restricciones. Los niños más aún juegan, conversan, comen, se sacan la mascarilla. No hay más que, tomando en consideración que en los metros cuadrados, en los que están, por ejemplo, en una sala de clases, o sea, también las posibilidades son mucho más amplias, más allá que estén con la mascarilla o no, también esas partículas en algún minuto pueden salir, qué sé yo, una tos, y ya dentro de la sala que está cerrada puede que se diseminen y también puede llegar a contagiarse. Así que está complejo el panorama. Hemos visto que ha mejorado de alguna manera la situación del COVID, pero sigue estando presente. Eso yo creo que es lo que buscan de alguna forma visibilizar. ¿Para qué, Amantina? Para que finalmente la gente entienda que no se está hablando mucho del tema, pero sí está ocurriendo y está generando daño a grandes éticos. Exactamente, hay que tener cuidado. Pasamos a otro tema que tiene que ver con el mes de abril y el primer feriado del mes. Exactamente. ¿Por qué hemos disfrutado de otros feriados? Bueno, aparte del 31. No, nada, ningún otro feriado que recuerde. No, ninguno, ¿cierto? No hemos disfrutado, pero ¿el primer feriado del año? Este es el primer feriado y ojo, o al menos, sí, no sé, no sé si es el primero, pero el primero que ha caído en un día que se puede ver. El primero fue el primer de enero. Claro, pero el primero de enero como que todo el mundo ya lo da por esto. Exacto. Oye, pero... Pero sí, entonces sería el segundo del año. El segundo del año. ¿Vamos a revisar la que hice yo? Por supuesto, por supuesto. Mirán, ¿sabe qué? Se nos viene la Semana Santa y es, como dice la Mantina Belén, el segundo feriado que vamos a estar disfrutando este año. Para la gente creyente, más espiritual, católica, van a estar, por supuesto, celebrando, conmemorando, por supuesto, todo lo que tiene que ver con estas tradiciones. Y para el resto va a ser un día feriado. Pero algo que siempre hace la gente tiende a comer pescado en Semana Santa. Exactamente. Quienes creen en este sacramento, obviamente, por respeto, prefieren comer pescado, que es un favorito durante este mes. Pero, ¿qué pasa? También se llenan las pescaderías, hay alta demanda, hay fiscalización también por parte de inspectores municipales para que ellos estén cumpliendo las normativas al pie de la letra. ¿Tuviste la posibilidad de ir a las pescaderías? ¿Cómo se están preparando? Exactamente. ¿Cómo está ya la gente ahí? Hay que comprar antes, comprar algunos... ¿Se puede congelar el pescado? ¿Cuánto dura congelado? ¿Cuánto dura congelado? Vamos, estuvimos ahí en unas pescaderías, algunos vecinos nos daban sus recetas, cómo lo preparaban, cuándo comprar, cómo comprar. Lo pasamos a revisar. El mes de marzo duró como 90 días, pero ya estamos en el mes de abril. Y una de las cosas que más busca la gente, por supuesto, es descansar. Y qué mejor descanso que el que se nos viene para Semana Santa. Pero ojo, que en Semana Santa hay una cosa que es muy importante, además, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Y es lo que comemos en Semana Santa. Y por lo general, los pescados son indiscutiblemente el líder en esta Semana Santa. Hoy hemos venido a la pescadería San Ignacia para conocer un poco sobre los precios, valores, qué va a cambiar esta Semana Santa. ¿Se nos viene caro el pescado en estas fechas? Vamos dentro para conocer más detalles. Más que nada, pescado, pescado, pero ahora tengo, va a variar, compré el loco. Yo me había comprado loco y opciones. ¿Siempre compra antes para tener? Antes, porque es muy caro después y hay mucha fila y ahora con el contagio todo, prefiero venir solita. Estar más tranquilo. ¿Cómo lo hace para conservar el pescado? Congelado, lo envuelvo en estas bolsitas especiales y lo congelo, de a uno, sí. ¿Y qué tal los precios ahora, ahora que vino a comprar? Están buenos, pues yo creo, no sé, 3.200 la melusa. Pero mi vecina dice que están buenos porque ella estuvo mirando que conoce más los precios, dice que están muy buenos. No, la verdad es que en mi casa se usa todos los fines de semana comer pescaditos, viernes, sábado o domingo, pero siempre es costumbre. Sí, hoy leí para Semana Santa, hace la mía, me imagino, ¿no? Trato de dar regumbres, cosas más sanas. Perfecto. Sí. Entonces, ¿no comés pescado para Semana Santa? No, trato de no. Sí, sí. Ya tengo los mariscos congelados, que los traje de la serena. Los venden congelados, sí, así que los guardo y sí. ¿Y qué les gusta hacer para esos días? Chupe de marisco, la empanada de marisco y para salir a los mañosos, la empanada de queso. Oiga, ¿y ahora qué anda comprando? Merluza. ¿Merluza? Merluza, voy a hacer pescado frito con ensalada de la chilena y un poquito de arroz para los más glótones. Oiga, ¿cómo se prepara usted para Semana Santa? ¿Mucha gente normalmente? Mucha gente normalmente, pero en Semana Santa va a estar esto súper full de gente. ¿Y a qué hora empiezan a trabajar para Semana Santa? En Semana Santa vamos a empezar muy temprano a trabajar. O sea, ahora normalmente a las ocho y media, pero yo creo que a las ocho vamos a estar atendiendo al público. ¿Llega a soñar después con mariscos para Semana Santa? ¿No después verlos tantos, tantos, tantos? Yo creo que sí vamos a soñar con mariscos, pescados y de todo un poco. Ya estamos preparados ya, ya estamos pidiendo harta mercadería. Bueno, ustedes como todos saben, los precios igual varían harto ahora a esta fecha. Estamos teniendo harta variedad de productos. Bueno, como todos, cuando estamos en pandemia, igual seguimos cuidándolos, todo como corresponde. ¿Cuáles son los productos que más están vendiendo? ¿Cuáles son los productos que más compra la gente? Bueno, aquí todo, aquí sale harta variedad de pescados, hay almejas, choritos, salmón, reineta, corvina, congrio. Harta variedad, aquí sale todo. Bueno, como todos saben, como tú dices, yo creo que los precios igual van a... Semana Santa siempre suben algo. Esperemos que no tanto, pero igual los precios suben. No hay algo que la gente no sepa, pero... ¿Alguna recomendación que le hagas a la gente? Por ejemplo, algunos me decían, algunas personas que entrevistamos que venían a comprar con anticipación antes de semana. Así es, pues, no los mismos días que el jueves y viernes, que son los días que más gente puede comprar con anticipación. Si los pescados igual vienen fresquitos, duran cinco días, para que no se coman una cola, como mínimo unas dos horas más o menos, yo creo. Como digo, la pescada es como lo más común, para fritos, la reineta, pero es lo que más sale, los mariscos, almejas, choritos. Bueno, los invito aquí a Pescaería Ignacia, aquí vamos a estar todos los días de Semana Santa abiertos, desde las 8 y media de la mañana, miro que hasta las 8, Balmaceda 880, también tenemos en Paine, también, por si quieren, Avenida Presidente Prieto. Ahí tenemos los dos locales que tenemos aquí en Santiago. ¿De dónde viniste? Ya se lo quisiste. Muchas gracias. Algunos vecinos ya comienzan a prepararse, por supuesto, para lo que es esta Semana Santa, y también los comerciantes. Importante, por supuesto, fijarse o tratar de planificar lo que son las compras de estos productos para Semana Santa. Tratar de comprar siempre en un lugar certificado, un lugar donde usted pueda comprar un producto y pueda tener la certeza de que este producto es de calidad. Así que, hacemos la invitación, por supuesto, a los vecinos a cotizar también y pasar una buena Semana Santa con buenos productos del mar. Ahí está esta pescadería, se nos viene abril, hoy en marzo, que es lo que dije al principio, duró como cuatro años, marzo. ¡Qué eterno! Duró más que la pandemia esta cuestión, de verdad. Eterno, eterno, marzo, eterno, eterno, eterno. Tremé, pero larguísimo, larguísimo el mes de marzo, y ya partimos con el mes de abril. Yo creo que se hizo tan largo también porque no hemos tenido un feriado desde el primero de enero. Y como que de ahí uno empieza a buscar ahí lugares como para descansar. No, y además que marzo es difícil porque son como los temas más difíciles, retorno a clase, algunos al trabajo, permisos de circulación, cuentas. Y de todo, un poco de todo. Así que, nada, al menos para la Semana Santa, por supuesto, quienes son más creyentes y que... ¿Sabes qué? El tema da... Yo estuve después investigando, googleando por qué la gente come pescado en Semana Santa. Y es por un tema de austeridad, porque era mucho más barata que las carnes rojas y por todo eso. Y finalmente lo que deberíamos hacer es lo que hace la señora comer legumbre o algo así. En realidad, para quienes somos creyentes como... Porque el pescado está caro. Está más caro que la benzina, el pescado. Así que yo creo que por ahí... Hoy en día comer marisco lujo. Exactamente. Raro también, viviendo en Chile que tenemos este mar... Bueno, en fin. En otras partes más caro. Exactamente. Así que, bueno, al menos eso en cuanto tiene que ver con el pescado. Y si no quiere que le salga más caro, señor o señor, aproveche de comprarlo con anticipación y lo congela, como decía. No, y además aproveche también de escoger las mejores melusitas y reinetas, congredos, todo. Oh, y me imagino uno, uno es un platito de esos con un vinito blanco. Oh, qué rico. Con unas machas a la parmesana, un cobre al horno, una vainita ahí al horno, con quesito, tomate, orégano. No sigas. Un puré, un salón al chile. Oh, qué cosa más rica. Ya, Amantina, ahí estaban, esas son las noticias que me tocó cubrir esta jornada. Si ustedes tienen información, como decíamos un ratito, el más 569-2192-0968 es el teléfono de nuestro WhatsApp. Tenemos sorpresas para el día lunes. Así es, tenemos sorpresas para el día lunes. Oye, pero antes de pasarnos el día lunes van a pasar otras cosas este día sábado. A ver, por ejemplo. Este día sábado hay hartas actividades. No, no, no creo, no recuerdo haber mandado la imagen, pero es una actividad en la que tú vas a participar también, Mirko Geria. Exactamente, el conjunto folclórico va a estar realizando una actividad acá en el Teatro Municipal. Está de aniversario. Exactamente, está de aniversario a eso a las 8 y media de la tarde. Va a partir esta gran actividad. Se viene una presentación tremenda. Creo que van a estar hasta las 10 de la noche, un poquitito más. Sí, a las 8 y 30 parte tu jornada. Parte mi jornada. Pero van a estar recibiendo gente desde la cita de la tarde. Ahí está. Mira, desde la cita de la tarde. A las 8 y media parto yo. Pero tengo que llegar antes. Tengo que llegar antes, planificar todo. Pero cuento, cuento la historia. Es que vamos a estar ahí, por supuesto, ayudando en tema de lo que es la animación ahí con los chiquillos. Porque eres un buen compañero. Exacto. Porque eres un buen compañero. Vamos a tratar de hacer lo posible ahí para poder acompañar a los chiquillos. Y Amantina también nos va a acompañar desde el público. Sí. Con una petaca, me dijo. ¿Qué te voy a decir? Mirko. Me va a decir, ¿ah? ¿No podéis salir hoy día? Me va a decir, desde el público. Va a estar Amantina, va a estar acompañándome porque es una buena hija, porque es una buena hija. Sí, voy a ir porque... Ay, y mi papá quiere ir. Es que es una actividad entretenida. Aquellos que de verdad, a lo mejor mañana sábado no tienen alguna actividad y les gusta la cueca, les apasiona. Aprovechen de ir con la familia. Va a hacer la actividad aquí en el Teatro del Centro Cultural. A partir de las 7 de la tarde, animación junto a Mirko Geria ya por ahí a las 8 de la noche. Así que aprovechen. Va a estar bonito. Van a tener actividades, hartos bailes. Ellos tienen presentaciones maravillosas. Y por supuesto, ¿por qué no? Acompañándolo en fechas especiales como su aniversario. Y ellos han acompañado a la comuna en distintos eventos. Lo hemos tenido en el programa un par de veces. Así que es momento de apoyar. Y a aquellos que les gusta la cueca son tradicionales y falta harto para septiembre. Ahora es su oportunidad de volver a gozar ahí un pie de cueca. Exactamente. Amantina, nueve de la noche. Cuatro de la tarde con quince minutos. Me estoy acordando, estoy imaginándolo de mañana. Yo no te di ninguna petaca antes del programa. Cuatro de la tarde con quince minutos. Tenemos ahí también noticias que nos decía el señor director. Algo sobre la muerte asistida. ¿Qué es esto, señor director? Es un actor. Así como algo como el Leonardo DiCaprio de la época del 60. Ah, sí. Alain Delon. Alain Delon, perdón. Alain dice acá. Tenemos la noticia. Alain Delon, leyenda del cine. Quiere recibir la eutanasia y le aplicaría la inyección de los condenados a muerte. Guau. Qué compleja la noticia. Se les va a mostrar ahí para quienes no lo ubican. Ahí está, él es. Bueno, ahí el señor director lo va a... Mira, es verdad. Ahí está. Guapísimo. Se parece a... Mira, imagínate la edad que tiene. Y guapísimo en su época. Sigue siendo un cabrón muy guapo. Los hijos salieron muy parecidos. Exactamente. Oye, y efectivamente es uno de los hijos que no están cargados como de la parte de salud de su papá. Y claro, estuvieron como conversación al que hacerle algo brevemente. Y estuvieron en conversaciones y esa fue la decisión. Que él recibiera la eutanasia porque hace mucho, hace un tiempo atrás, viene con algunos accidentes cerebrovascular que lo han tenido bastante complicado de salud. Así que ha sido una decisión, me imagino que para nada, para nada fácil, tanto para él como para la familia. Pero claro, en estos países donde efectivamente esto entra en el marco legal, aquellos que lo deseen pueden entrar. Sin embargo, deben rellenar ahí un par de requisitos importantes también. Exactamente, dice. En los países bajos como Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, España y Nueva Zelanda. Y eso es parte de la información que tenemos con respecto a esta situación. La Martina, él nació en el año 1935, ya tiene por supuesto su edad, él nació en Francia, es una leyenda del cine francés y protagonizó un sinfín de películas que atrajeron a millones de espectadores alrededor del mundo. Se convirtió en uno de los actores más taquilleros, junto a Luis de Funers y Jean Paul Belmondo. En su lista destacan películas como Plain Soleil, Rocco y sus hermanos, El gato pardo, El insubordinado, El samurái y La piscina, entre otros. No me sorprende que haya estado dentro de las taquillas, porque evidentemente, además de su apariencia, que en esos años también era parte del mundo del espectáculo, etcétera, es un excelente artista, excelente actor. Ahí está, lamentable la situación, lamentable el tener que llegar a esta instancia para poder de alguna manera escapar de los dolores, de los problemas, de todo lo que pasa. ¿Crees que estás a favor de esto? Sí, 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 eso te iba a mencionar. Sin duda, estos temas obviamente abren la controversia y los debates con respecto a la eutanasia, que son uno de los temas que más, más se debaten en salud. Es difícil, difícil decirlo, pero la verdad de las cosas es que yo conozco casos que en otras partes del mundo obviamente han recibido la eutanasia, por ejemplo, gente que de verdad, para gente que está con cuidados paliativos, pongamos casos extremos, ya, gente muy, muy, muy grave, que no tiene, claro, enfermedades terminales, que definitivamente les queda muy poquito, que ya tienen, están desahuciados, etcétera. Y lo único que les queda es esperar a que llegue su hora, su día de muerte, pero hasta que ese día llegue están llenos de sufrimientos, desgastos, penas, cargas emocionales, etcétera. Yo creo que sí, en esos casos, si tuviera que dar una opinión, sí estaría a favor con que pudieran decidir, si no es que uno los vaya a implementar, sino que sobre la mesa pudieran tener más de una opción que simplemente esperar el día. Ahora, esto genera controversia porque algunas personas que obviamente están, que son religiosas o que creen más bien en la vida, que es lo mismo que hablábamos a través del aborto, dicen que obviamente es mejor esperar la muerte natural cuando te llegue el momento, que tu alma descansa, cuando Dios quiera, etcétera. Y por eso abre tanto el debate. Pero en el mundo científico está aprobado y en otras partes del mundo se escoge si prefieres esperar hasta ese día o de que no tienes la opción de tomar la eutanasia o inyectarla ahí de distintos formatos. Exactamente. Por lo que dice Amantina, es bastante polémica esta situación. La verdad es que para los creyentes, algunos de ellos tienen esa, existe también esa situación donde, claro, se busca que de alguna manera las personas vivan hasta el minuto en que Dios decida que uno ya tiene que dejar de existir. Pero también en el caso de estas personas uno ve un sufrimiento tremendo y no ve una posibilidad de que esa persona pueda mejorar, pueda sanar. Ya viene una enfermedad tremenda, dolores diarios que son insoportables. Explicaba hace algunos años atrás una persona que también buscaba y pedía, exigía, no recuerdo, creo que era de España, exigía al país poder aplicarse la eutanasia para poder de alguna forma escapar de este dolor. Y que, por supuesto, al tomar tú la decisión en ese sentido, me imagino que debe ser complejo, pero también debe ser la única salida a esta problemática que está afectando a muchas personas que tienen esta enfermedad terminal. Así que, en el caso de esta persona, este hombre que nació en 1935, realmente yo creo que quizás es la opción de él y también el tomar la decisión. Exactamente, por supuesto que sí. Así que veamos qué va a pasar con este caso porque, obviamente, desde que se realiza la petición hasta que está aceptada, puede pasar un tiempo porque se analiza cada caso de forma muy, muy, muy detallada. Y esperemos salga lo mejor tanto para él como para su familia. Eso es lo más importante. Exactamente. Qué pena. Ahí está. Oye, gracias ahí al director por esta información. Sí, y hartas imágenes bien bonitas del actor y de su trayectoria que iban casi que por fecha. Así que, bueno, veamos qué pasa con esta noticia que, por supuesto, yo creo que va a dar la vuelta al mundo una vez que se tome alguna decisión. Y se va a poner nuevamente en la palestra el tema de la eutanasia. Tiene que ser, tiene que poder aplicarse en más países del mundo o no. Yo la verdad es que, no sé, es complejo el tema. Ay, bueno, pasando de la eutanasia, oye, aprovechando de hablar de mañana, ¿hay cambio de hora? Cambio de hora. Mañana cambio de hora, así que aproveche, mañana va a ser justo día sábado, aprovechando a las 12, tiene que cambiar su hora. ¿Se adelanta o se retrocede, Amantía Meléndez? Me preguntan a mí que yo me confundo derecha con izquierda. Yo la verdad es que, a ver, déjeme ver, yo la verdad me confundo con eso. Mira, acá está, espérate. ¿Dónde está? Cambio de hora. Acabo, ahí. Ah, eh. Cuando sean las 11.59 se retrocede. Claro. Eso es. O sea, vamos a ganar una hora de vida. Eso. En realidad es lo mismo, al final, uno ni lo nota. Lo que sí va a tener es más luz en la mañana y menos luz en la tarde. Sí, eso sí. Que es el horario que menos me gusta porque la verdad es que creo que en la tarde debía saber más luz, pero bueno, está bien. Tú que eres de tarde. Sí. Porque a gente que matutina le gusta salir a hacer deporte. Uy, no, pero yo igual me levanto temprano, pero en la tarde igual, como que ya a las 6 de la tarde uno mira y ya es de noche. Como que, ¿qué ganas de dar de ser? Voy a acostar. Sí, frío, más encima. Oye, ya, este sábado 2 de abril, entonces cuando sea a las 23 con 59 minutitos, usted tiene que retroceder el reloj a las 11 de la noche nuevamente. Eso. Así que tenemos una hora más. O cámbielo antes, al final es lo mismo. Sí. Cámbielo como a las 10, al final es lo mismo. ¿Ya? Ya. ¿Cero hasta el lunes? Sí, no sé si lo quiere, un abrazo. Buena vida, feliz. Oye, y el lunes tenemos una sorpresa. Tenemos una sorpresa. Sí. En nuestro programa que se llama... Junta de vecinos. Chao, chao, casi digo el otro, el de antes. No, no se lo pierdan el programa el día lunes. Chao, chao. Nos vemos, chao. Chao, chao.